Los talleres, hacemos los talleres los días lunes, dictamos talleres los días miércoles para los niños, el cine jueves y viernes. Ponemos aquí unas computadoras que están ahorita de aquel lado para que los niños realicen sus actividades en el colegio. Les vamos dando pausa de estar aquí, vayan investigando, copiando, pegando, haciendo lo que vaya a ser, traen Super Drive. Y tenemos la ayuda de la Fundación Cáritas de Venezuela, nos ha ayudado demasiado, mucho, muchísimo. Aún nos tiene el tipo de ayuda, tenemos varios programas aquí, el programa Saman, el programa Tengo, donde se ve en conjunto con la Casa Parroquial Santo Cristo de la Vega, con el padre Arsenio Zambrano. Todas las semanas realizamos una olla de comida los días jueves en diferentes sectores, donde damos las vitaminas, desparasitantes, se les da la comida a todas las personas que allí acuden y las apoyamos con barbería, donde dependiendo del grupo de voluntarios que acudan, en ese momento pues se afectan a las personas. En ese mismo grupo hay muchas personas que hay que tener la vocación, tener de adentro que les guste, ayudar, ayudar al prójimo, donde se crea que estar agarrado a la fe, a la esperanza, a Dios y de que siempre todo va a salir bien, siempre esa es la mentalidad, siempre hay que levantarse uno de temprano, aunque en la noche uno se recueste con mil y un inconveniente. Un consejo que yo le doy a muchos, varios líderes sociales, a la mayoría, busquemos el apoyo en las personas jóvenes, hay mucho material joven, muchos muchachos que quieren este país, que quieren, tienen esta vocación y debemos de tenderle la mano. Yo en lo particular... 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 Gracias por ver el video.